Y ahora vamos a la entrevista con Enrique Sáenz, economista, exdiputado, sobre las proyecciones económicas del 2022 en el año 15 de la dictadura, la promesa de Ortega de Borrón y Cuentanueva y la propuesta de la oposición en el exilio y en Nicaragua para enfrentar la crisis nacional y salir de la dictadura. ¿Qué es la política? Enrique, este 10 de enero Daniel Ortega proclamó con triunfalismo que la economía nacional ya se ha recuperado después de tres años consecutivos de recesión económica. ¿Cómo se interpreta el crecimiento que tuvo el PIB en 2021 que oscila entre 6 y 7,5%? Sí, vamos a asumir como cierto ese dato, pero también tenemos que asumir como ciertos los otros datos que no dijo Ortega ni dicen las autoridades económicas del régimen sobre qué tiene que ver este crecimiento estadístico con las realidades de los empresarios y con las realidades de las familias. Por ejemplo, Ortega no dijo que ese crecimiento económico no ha movido el empleo formal ni siquiera en 1%. Ortega no dijo que ese supuesto crecimiento económico no ha movido el subempleo ni siquiera en 1%. Y subempleo, de acuerdo a la definición del gobierno, son aquellos nicaragüenses que ganan menos del salario mínimo o que no tienen empleo fijo y trabajan un día sí y un día no. Y cuántos son, de acuerdo con las cifras oficiales, sumando desempleados y sumando subempleados, prácticamente el 50% de la población laboral. Entonces, eso no lo dijo Ortega, que para un subempleado, para un desempleado, la economía puede crecer al 20%, pero si no le da empleo, pues no le importa. Pero además, no solo en términos de empleo, Ortega tampoco dijo que de acuerdo con las cifras oficiales del Banco Central, mes con mes, mes con mes, a lo largo de este último año, los salarios reales de los trabajadores de la economía formal se han venido deteriorando. Pero tampoco dijo que la canasta básica entre diciembre del 2020 y diciembre del 2021 aumentó en más de 1.700 Córdobas. Pues simplemente eso se traduce en menos frijoles, menos tortillas, menos queso en su mesa. Eso no lo dijo Ortega. Las proyecciones económicas de este año, según el Banco Mundial, según la Cepal, son de un crecimiento considerablemente menor que esa estadística del 7%. Ahora se habla de un 2-3%. ¿Estas son buenas noticias acaso para el gobierno y malas noticias para la población? Bueno, esto es una regla de tres simple. Si admitimos las cifras oficiales del gobierno, estas no son ni mis opiniones ni mis cifras, son las cifras del gobierno, y si admitimos que la economía creció casi 8%, pero que los salarios se deterioraron, que la canasta básica creció, en el caso de los alimentos, 15% de acuerdo con las cifras oficiales. Si el empleo y el subempleo apuradamente disminuyeron en medio por ciento, si esto fue con un crecimiento del 8%, con un crecimiento del 3%, obviamente la situación será bastante más precaria para la familia. Obviamente no para los tagarotes que se quedan con el beneficio de ese presunto crecimiento económico. Sin embargo, el mensaje que transmitió Ortega, y que con otras palabras lo dijo después Rosario Murillo, refiriéndose también al sector empresarial, es el de borrón y cuenta nueva. Es decir, Murillo atacó a los empresarios que rompieron con el régimen después de la matanza de abril, y dijeron, bueno, ahora vamos a empezar de nuevo porque la economía ya se ha recuperado. Lo que está sugiriendo Ortega es de negociar con las empresas, con sectores económicos, o revivir ese modelo que existió hasta antes de 2018. Bueno, ninguna de las dos cosas, creo yo. En primer lugar, porque Ortega lo que pretende es que se admita, o por resignación, o por cansancio, el estatus quo de su permanencia en el poder a partir de estas cadenas de represión institucional, legal, pero también de represión física. Entonces, lo que él está pretendiendo es que los nicaragüenses y la comunidad internacional admitamos como nueva normalidad esa situación. Ortega no entiende de negociación. Negociación es entre personas democráticas ponerse de acuerdo para Ortega de lo que se trata de un contubernio, es decir, de un arreglo de malhechores para, miren, aquí hay la oportunidad de seguirse repartiendo, o una negociación que no es negociación de rendición. Esta es la realidad. O se sientan aquí en mis condiciones, o simplemente siguen a la intemperie. De tal manera de que ni borrón ni cuenta nueva, sino que Ortega lo que pretende es, en general para los nicaragüenses, que nosotros nos resignemos a esta nueva forma de opresión y que los empresarios retornen rendidos en las nuevas condiciones de Ortega. No dijo nada de la demanda nacional de suspender el Estado policial que prevalece en el país desde 2018, pero algunos de sus voceros han reivindicado claramente de que ese es el estatus quo del régimen, es decir, el Estado policial se mantiene, se mantiene también los presos políticos. ¿Qué impacto tiene este cierre total de la democracia en el país en la economía, en las perspectivas de la inversión privada en el país? Bueno, la fuente de la permanencia de Ortega en el poder es el Estado policial en la derrota política, y así tenemos que llamarla, que sufrió en noviembre. Seguramente vos has tenido oportunidad de ver varias encuestas, al menos yo he visto tres post-electorales que revelan que por Ortega únicamente se manifestó alrededor del 15% de los nicaragüenses. Con ese escuálido apoyo, la única fuente de su permanencia es este Estado policial. En consecuencia, él no puede negociar el Estado policial porque significaría negociar su salida. Y para un dictador que está empeñado no solo en mantenerse en el poder, sino que sembrar ya las estacas de la dinastía, fue ilusorio pensar que simplemente con declaraciones Ortega se va a sentar a hacer concesiones. Pero desde el punto de vista del sostenimiento del Estado y de algunos de los aparatos económicos, bueno, el régimen ha mantenido una política tributaria extorsiva y por el otro lado cuenta con un financiamiento bastante discrecional del Banco Centroamericano de Integración Económica y de otras entidades internacionales que le dieron fondos en 2021, supuestamente para combatir la pandemia. Está blindado económicamente en este año el Estado con esos fondos y con la promesa de cooperación de China. De acuerdo con el Banco Central, esta cifra estadística de crecimiento económico tiene las siguientes explicaciones. Primero, aumento del consumo. Y el Banco Central lo dice claramente gracias al aumento de las remesas. Las remesas crecieron en más de 200 millones de dólares. Creció la inversión, principalmente la inversión pública. Como resultado de la desgracia de los nicaragüenses, no como resultado de la gestión económica de Ortega. ¿Por qué? Porque recibió flujos financieros del Fondo Monetario, del Banco Mundial y del BID, principalmente por los huracanes y por la pandemia, no como resultado de la gestión económica del régimen. Crecieron las exportaciones, en parte porque hay un crecimiento de los precios internacionales. El oro que se convirtió en el producto estrella de exportación, en dos años la onza de oro aumentó 500 dólares. El precio internacional, 500 dólares la onza de oro en dos años. Y eso, bueno, se refleja en las cifras estadísticas y aparece alimentando el crecimiento. Pero cuando uno ve qué representan estas exportaciones de oro, no representan ni ingresos mayores para el Estado porque gozan de prebendas. Y los mineros, de acuerdo con las cifras oficiales, tampoco se benefician porque sus salarios reales han disminuido. Ortega depende de alguna forma de un albur, que es lo que pasará en el futuro con los créditos internacionales. Los del BESIE no son suficientes porque si no hay crecimiento económico, por mucho que exprima al sector empresarial, las recaudaciones no van a crecer de manera suficiente y los fondos del BESIE no son lo suficientemente cuantiosos como para compensar eventuales pérdidas en la recaudación. Así que aquí la incógnita está. Uno, continuarán en los mismos niveles los flujos de las instituciones financieras internacionales. Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, porque el BESIE es una constante. ¿Y qué es lo que pasará con los chinos? Un bloc de Ortega para pretender que tiene una gran alianza o en realidad va a recibir recursos suficientes para flotar la economía. Una, incógnita. Y la otra incógnita es las acciones que está adoptando la comunidad internacional. Sanciones que han estado concentradas principalmente en altos funcionarios del gobierno. Algunos diplomáticos están planteando extender esas sanciones a algunas instituciones como el Ejército de Nicaragua. Otros hablan también de instituciones económicas. Entonces, efectivamente, la otra incógnita, cuál va a ser la magnitud y la dirección de las sanciones. Pero hay que decir que las sanciones tienen un impacto visible y otro impacto invisible que solo se puede ver o sentir en el mediano y en un plazo mayor, aunque algunas tienen un impacto inmediato, pero es muy difícil atribuirla de manera directa. Por ejemplo, tener una relación hostil con tu principal socio económico en términos de comercio exterior, inversiones, remesas, como es Estados Unidos. Eso lo marcan las instituciones, las empresas calificadoras de riesgo, castigando la capacidad de atraer capitales y encareciéndolos. Eso a la corta y a la larga tiene un impacto en la economía del país, aunque no se vea. Si yo tengo una relación tan conflictiva con Estados Unidos, con la Unión Europea, me voy a meter a invertir en carne, me voy a meter a invertir en zona franca, etc. Cuando tengo la amenaza que a la vuelta de la esquina pueda recibir un impacto del deterioro de esa relación. O sea, las sanciones tienen un impacto directo en quienes son objeto, pero también tienen un impacto indirecto muy, muy fuerte, aunque no sea visible, de tal forma que efectivamente también ese otra incógnita que tendrá que ver con los recursos de las instituciones financieras internacionales, con las inversiones, con la actividad económica y en consecuencia con la capacidad del Estado para sostener el gasto público. Ahora, el gobierno tiene márgenes para jugar, entonces reduce la inversión, lo cual reduce el empleo para sostener el gasto corriente. Tiene ese margen que no es solamente en términos de las cifras absolutas de las que dispone, sino que para moverse entre un rubro y otro dentro del marco presupuestario. Bueno, usted está iniciando este año 15 de su dictadura con su punto más bajo de apoyo político, como decías antes, que se reflejó el 7 de noviembre bajo un estado general de aislamiento internacional y sin legitimidad nacional ni internacional. Pero al mismo tiempo también la oposición se encuentra en su punto de mayor debilidad organizativa. Su liderazgo está preso en la cárcel o en el exilio y siguen saliendo activistas de la oposición bajo la persecución que sigue ejecutando el régimen. ¿Qué alternativa de cambio le puede ofrecer hoy la oposición al país bajo este estado policial? Yo creo que hay que darle, como diríamos en buen nicaragüense, vuelta al calcetín. No, ni resolvió la crisis política, ni resolvió el aislamiento internacional, ni resolvió las causas del deterioro económico y mucho menos del deterioro social. Y efectivamente eso representa una oportunidad porque es una etapa de debilidad, porque el hecho que disponga de la policía y el ejército no es fortaleza política. A mí me parece que hay que trasladar los focos de Washington a Nicaragua. La comunidad internacional puede y ha venido desempeñando un importante papel en apoyo a la lucha por la libertad en Nicaragua, pero no nos va a sacar las castañas del fuego. Incluso en el caso de la OEA, si sacaran a Ortega y le aplicaran la Carta Democrática, eso profundiza su aislamiento, pero no lo va a votar Ortega. Ni se va a sentar ni va a hacer ninguna concesión si no se ve con el agua al cuello, como ha pasado antes. ¿Cuáles son las bases de sustentación de Ortega? En primer lugar, el ejército. El ejército ha venido ahí escondiendo, utilizando una mampara de que respalda la constitución, las leyes, las instituciones. Bueno, pero ahora es un gobierno ilegítimo, que significa un gobierno inconstitucional, un gobierno de facto. Entonces hay que emplazar al ejército. Ya no es el resguardo de un régimen constitucional, sino que un régimen inconstitucional. Ya no puede esconderse en la mampara y hay que ponerlo en la mesa, en la agenda. El gran capital y los grandes empresarios, bueno, están dispuestos a irse en el pozo con Ortega o están en disposición de ser parte de la construcción del proceso democrático. Tienen que resolver ese dilema, pero no lo van a resolver si nosotros los mantenemos a pedrada y a garrote, sino que, bueno, tienen que definirse. Esto de los empresarios rojinegros, que es Vox Populi, que están siendo perseguidos por el mismo régimen o por lo menos acosados o por lo menos vigilados. También necesitamos socavar esa base de apoyo de Ortega. Los trabajadores del Estado no los podemos meter en el mismo saco. Una directora de una escuela, un director de un centro de salud, ellos tienen que saber que desde la oposición, pues nosotros tenemos la convicción de que tienen un futuro sin Ortega, que no están obligados a irse en el pozo con Ortega. Tenemos que trasladar los focos no solo hacia los pilares de sustentación de Ortega, sino que a los otros sectores. Una oposición a Ortega que no cuenta con el apoyo masivo de la población, es decir, la mayor parte de la población rechaza a Ortega, pero no apoya a las organizaciones opositoras. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer conexión. Si hay 300 mil jubilados que los despojaron de 800 millones de Córdoba mediante una maniobra truculenta de Ortega y nosotros no tenemos un discurso hacia ellos, ¿cómo vamos a conectar? Si hay más de 100 mil trabajadoras y trabajadores en la zona franca para quienes aumentó la canasta básica en alimentos en 15% y no tenemos un discurso para conectar con ellos, si no tenemos un discurso igual para los empresarios pequeños, medianos y grandes a los que no podemos meterlos en el mismo saco, porque estos empresarios pagan las más altas tarifas eléctricas, los más altos precios del combustible, las más altas tasas de interés bancario de Centroamérica, las más altas tarifas de comunicaciones y además son acosados por la DGI, por la aduana, por el INSS, por la alcaldía y están ahorita sin voz amarrados y nosotros desde la oposición no tenemos un discurso, no le damos la voz a estos sectores, trabajadores, desempleados, subempleados y empresarios, qué conexión, qué confianza, qué esperanzas podemos dar a eso, me refiero cuando hablo de darle la vuelta al calcetín, en atacar los pilares de sustentación del régimen y conectar con todos estos sectores de la población, 85% que adversan ahorita. Pero vamos a ver, hoy estás hablando de un discurso, en el país no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay libertad de reunión y movilización porque vivimos bajo un estado policial agravado, un estado policial reforzado por las leyes represivas con todos los líderes de la oposición en la cárcel y en el exilio, entonces, ¿cómo se quiebra el poder del estado policial desde la oposición, desde la sociedad civil, desde estos distintos sectores que estás señalando? No se puede hacer de la noche a la mañana y aquí tenemos varios desafíos. No podemos avanzar en la lucha contra Ortega si no hay una concertación, y no estoy hablando de unidad, de que 77 organizaciones, que 65 organizaciones, no una concertación básica alrededor de unos temas claves. Uno, enfrentamos una dictadura o una democracia de baja intensidad o lo que se le llame. Bueno, enfrentamos una dictadura, entonces aquí quedan estos. El propósito es salir de esa dictadura para instaurar un proceso de cambio democrático. Bueno, ahí ya se achicó otra vez la caja, porque no todos los opositores a Ortega son democráticos. Estamos dispuestos a concertar una estrategia básica y que después cada uno la desarrolle de acuerdo con sus posibilidades. Estamos de acuerdo. Vamos a trabajar en la configuración de un instrumento de poder, porque no es lo mismo una gran alianza que un instrumento de poder con voluntad de poder para desafiar a Ortega y gobernar una vez que se haya ido. Bueno, pues vamos a avanzar en esta dirección después. La liberación de los presos políticos es el punto de partida o es el punto final de la salida de la dictadura? La liberación de los presos políticos es una bandera que no podemos arriar en ninguna circunstancia. Pero junto a la liberación de los presos políticos tampoco podemos arriar otras banderas como el restablecimiento de las libertades, como el restablecimiento de la libertad de prensa. Ah, que Ortega no la va a conceder, pero porque no la va a conceder en las condiciones actuales. Tenemos que cambiar la correlación de fuerzas. La pregunta es, ajá, ¿y cómo se lucha contra una dictadura? Creo que aquí, bueno, dicen que las estrategias se aplican y no se explican. Has dicho reiteradamente en esta entrevista, la solución no está en Washington, está en Managua, está en los territorios de Nicaragua. No se trata porque desde fuera puede resultar fácil explicar qué es lo que tiene que hacer alguien que está en Nicaragua. Sería una inmoralidad desde el exterior pedirle a los nicaragüenses que están dentro que hagan lo que nosotros no hacemos. O como he visto a algunos, impulsar a la gente a que se enfrente a la dictadura a pecho descubierto y con las manos vacías es una irresponsabilidad, pero hay otras formas menos expuestas y aquí cada trinchera vale. Cada acción vale si las podemos ir sumando. Pongo un ejemplo, nada más. Hay 300.000 jubilados. Les quitaron 800 millones de Córdobas en los dos años anteriores. Ahora están sufriendo el flagelo del alto costo de la canasta básica. Bueno, si yo soy un opositor en mi barrio y sé que en la esquina hay un jubilado, me le acerco para explicarle. Mire, porque ni siquiera la vieron pasar. Les robaron 800 Córdobas. Este es el precio de la canasta básica. Conoce usted a otros jubilados que estén en la misma condición. Son 300.000. Con el 1% que empecemos a trabajar con ellos. Bueno, pues ya estamos estableciendo una red. No tiene que ser visible, pero basta. Empezar a intercambiar información, a sensibilizar, etcétera, etcétera. En algún momento va a reventar el mecate por algún lado, con la zona franca, con los distintos, con los empresarios. Lo que quiero decir es que no tiene que ser ni público ni notorio las nuevas formas de organización y de resistencia, no solo a nivel territorial, sino que alrededor de los intereses de la población. No solo a nivel territorial, sino que no solo a nivel territorial, sino que no solo a nivel territorial, sino que 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 a nivel territorial, sino ¡Gracias!